Hola, no juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones con prudencia son fundamentales antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Bienvenidos a Usted qué haría, el programa de televisión que le permitirá conocer los argumentos con los que se toman decisiones que generan controversia en la opinión pública. Danaydi Barrera Rojas, mejor conocida como EPA, Colombia ha sido el centro de atención en el mundo digital y judicial por sus polémicas apariciones. La mujer que fue condenada a tres años y diez meses de prisión por sus actos vandálicos en una estación de Transmilenio durante el paro nacional de 2019, goza del beneficio de prisión domiciliaria, ya que el juez consideró que podía pagar su pena desde casa, pero le prohibió el uso de las redes sociales por haberlas empleado en esa ocasión para divulgar su acto criminal. Pese a esto, Barrera publicó varias historias en Instagram seis meses después. Veamos la siguiente nota. Un juez de control de garantías de Bogotá negó la orden de captura en contra de Dainéidis Barrera Rojas, conocida como EPA, Colombia. La funcionaria judicial consideró que Barrera no constituye un peligro para la sociedad y que ya se había disculpado por los hechos. Además, dijo que se le podría más bien imponer una multa. En la sentencia quedó la consideración que si bien hubo daño en bien ajeno, esto no constituyó terrorismo ni instigación a cometer delitos. La juez también afirmó que la fiscalía lo que está haciendo es instigar a la justicia a través de la prensa, de los medios de comunicación para que se emitan determinadas órdenes de captura. Cabe mencionar que la fiscalía había solicitado orden de captura contra ellas por los videos conocidos en redes en los que se le ve destruyendo una estación de Transmilenio. ¿Cuál es la opinión que deja en la ciudadanía el hecho repetitivo de esta mujer y la forma como ha sido condenada penalmente? Veamos el siguiente video de un ciudadano. Esta opinión obedece al sentir de un ciudadano que desconoce las leyes jurídicas que deben ser aplicadas en este caso. A él le preguntamos si usted fuera el juez de este caso, ¿qué haría? Yo siendo juez de la república por sus acciones de vandalismo de destruir esa estación de Transmilenio le hubiera puesto 10, 15 años, pero no. Aquí todos bien dicen que la justicia es palderruana, pero esa señora que porque es toda una influencer, que porque es toda una personalidad, le pone en trabajo comunitario. ¿Cómo le habrá dolido el trabajo comunitario? Que hace 15 días volvió a salir en redes sociales, que supuestamente estaba vetada y burlándose de unas trabajadoras sexuales. ¿Y qué dijo el Estado? ¿Qué dijo la cadena judicial? Que no, no ha dicho nada. A Danaiti Barrera se le dictó sentencia por los delitos de perturbación en servicio de transporte, instigación a delinquir y daño en bien ajeno. A pesar de serle dictada una pena de tres años y medio, EPA Colombia no irá a la cárcel ya que fue sentenciada por delitos excarcelables, por lo que estará en libertad condicional durante dicho tiempo de la condena. Tendrá que pagar una multa de 25 salarios mínimo legales vigentes que representan alrededor de 22 millones de pesos colombianos. ¿Cuáles son los argumentos de los profesionales ante estos hechos delictivos? Así lo explica nuestro experto invitado. La mayoría de las personas tienen un concepto de asociar una sanción penal y penal es cárcel en todo momento a cualquier conducta que se sale de los causes sociales. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay conductas antisociales, pero no toda conducta antisocial es delictiva. Realmente, entonces, primero se llevan algunas de estas conductas antisociales a la norma policía. En principio, para tratar de encauzar, trasgrede, más allá de algunos cánones sociales y pisa los linderos de la ley penal, no necesariamente cada vez que se comete un delito por primera vez, esta persona tiene que ir a la cárcel. Entonces, siempre se ha dicho que el derecho penal es la última razón para encauzar a las personas, porque tiene un fin social, es decir, de arredrar a que, de hacer que las personas se abstengan de cometer delitos. Entonces, de todas formas, a quien no tuvo ese dique, esa contención del derecho penal y cometió un delito, si el delito no es de demasiada trascendencia, de demasiado daño social, se le da una oportunidad más suspendiéndole la pena. Ya cuando a esa persona se le ha dado esa oportunidad de una suspensión de una pena y vuelve y comete otra conducta, entonces, ya muy probablemente no se le va a suspender y va a tener que cumplir esa aflicción, esa privación de la libertad en forma total, ya no se la van a suspender. Por eso es que en la mayoría les ponen, pero ¿cómo si cometió un delito está en la calle? Es porque no toman en cuenta que el derecho penal es progresivo y también de todas formas retributivo, pero no solamente se trata de retribuir ojo por ojo, diente por diente, sino que hace una conmesuración del daño que se causó y a la persona que por primera vez comete un delito se le da una oportunidad. Tanto la libertad ideológica como la de expresión son derechos preferentes, pero ninguno de los dos ostentan el carácter de absoluto. Existen garantías legales y procesales. En el caso de EPA Colombia, aunque sus actos sean reprochables, obedecen más a una conducta antisocial que a un acto delictivo, por lo cual la implicada no debe ser privada de la libertad. Además de las sentencias ya impuestas a Neidy Barrera, ella quedará con antecedentes judiciales por los cuales no podrá realizar contratos con el Estado ni aspirar a cargos públicos y se le podrían prohibir la salida del país. Llegamos así al final de Usted, ¿qué haría? Un espacio para conocer las razones por las que se toman algunas decisiones penales y los argumentos que fundamentan la forma de proceder de la justicia colombiana. Hasta pronto.